La Saulec es un mayorista. Vendemos productos desde pernos y tuercas hasta máquinas para soldadura, equipos de protección personal, aislamiento de aire comprimido, etc. La empresa se fundó en 1947. En este almacén, aquí en Heerenven, tenemos unas 30.000 unidades de mantenimiento del stock, 18.000 clientes en todo el país, con una entrega de 4.000 a 5.000 artículos por día. Tenemos 300 empleados que trabajan en los Países Bajos y parte de Bélgica y Alemania. Estábamos buscando en el mercado a los mejores proveedores con las mejores soluciones para nuestros problemas logísticos, pero sin tener que alterar nuestro proceso normal. Bien, el proceso es muy fácil. Tenemos entradas y salidas. Entradas. El proveedor entrega sus mercancías a granel a través de nosotros. Nosotros las dividimos. Las colocamos en el módula. Colocamos las mercancías en los cajones grises. Los cajones grises van hasta delante del módula. Un trabajador desde los cajones grises las coloca dentro del módula. Lo mismo sucede con la salida. Nuestros vendedores, el personal de venta en la oficina, recibe el pedido. Lo introduce en nuestro sistema. Nosotros tenemos una impresión de la lista de materiales, impresión que va en el cajón. El que llevado por el transportador llega delante del módula. Y hasta que el proceso termine, el trabajador enfrente del módula, lo único que tiene que hacer es saber lo que está sacando del módula. Lo pone en el cajón y este será transportado hasta nuestra máquina de embalaje. El producto se envasa y envía al cliente. Totalmente a prueba de monos. El proceso es muy fácil. Todo el mundo puede empezar allí. Y todo el mundo puede trabajar fácilmente en los módula. Y si queremos trabajar usando la capacidad máxima de los módula, y con el módula a la máxima velocidad, podemos alcanzar hasta 300 artículos por preparador de pedido por hora. Un incremento enorme. Pero también nos permite adelantar durante el día, lo que da a los clientes la posibilidad de hacer un pedido a las 6, 7 u 8 de la tarde y tener los productos al día siguiente. Y esta es la solución que nos da en el futuro las mayores ventajas para el proceso logístico. En el proceso logístico. Lo mejor del módula, el transportador y el software BANAS, es que trabajan en dos semanas como habían prometido. Creo que esa fue la parte más sorprendente, aunque parezca increíble, pero es así. Compramos los módula y los módula nunca fallan. Así que los instalamos y desde el primer día nunca han fallado. Siempre han hecho lo que tenían que hacer. Siempre han hecho lo que tenían que hacer.